Galaxy Music Esta es la esencia, aquí está el conocimiento Poco tiempo veros, grupos agreciendo Llegaste a su canal, pa' que vas que no te miento Vivo Palomero, del evento es el aumento Estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Vivo Palomero, es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día, el contenido es que te bueno No vamos a parar, que parezca que tengas freno Comunidad que una a dos pueblos, gente Aquí está la traición Todo el mundo, can, can, can Aquí está la traición Con Yuyo Palomero, su consejo bueno Te lo hice tan Aquí está la traición Ahora todo el mundo más arriba Van sacando la paloma del cajón Aquí está la traición El joven que te representa Más que un joven está en unión Cuando hemos llegado a la determinación Tenemos que ponernos serios ¿Holv a ti o evento para allá cuando quieras? Tú sabes, ya estoy ready ya ¿Tienes alguna hembrita ahí para evento? Claro, tengo hembras Ready, ready Ahora le voy a mandar un video al joven para que ahí te la mande Ready, ready, ready Me sirve, yo no soy de cochillita ni nada de eso A mí me gusta que salgan a robar Pero me sirve ¿Te sirve una cochillita igual? Claro, porque es una paloma ya de dos años en mi casa O sea, el que te diga que es una paloma en dos años Que no ha robado Que la va a poner a robarle Eso es un mentiroso No le haga caso Ya Dale, salúdate Dale, salúdate A la altura A la altura